Sí, no, pues nosotros estamos muy contentos, provenimos de la izquierda, ahora sí, siempre habíamos estado en oposición, muchas veces habíamos estado en el Congreso, a veces hasta golpe nos habían sacado, hoy estamos del otro lado, y es el momento de demostrar por qué estamos aquí, tengo el honor de representar a 25 mil familias en la Secretaría General del Sindicato, y todo un reto, todo un reto, trabajar de acorde a los principios de Morena y poner a este estado en el camino del bienestar que todo el pueblo merece. ¿Cuáles son las comisiones que pretendes presidir o participar? Sí, bueno, hay una muy interesante que escogí, el fortalecimiento municipal, en el municipio está más de la mitad del sindicato de los trabajadores, es muy importante reforzar la economía de los sindicatos de los municipios, para que no se merme, pues, tanto los servicios como el bienestar de los trabajadores. Tenemos que asegurarnos, pues, de que trabajadores y estado caminemos de la mano para, con el beneficio de todos los ciudadanos. Hay dos municipios nuevos, de nueva creación, como es San Quintín y próximamente San Felipe, de tal manera que nos va a tocar sentar las bases para que esos municipios tengan los suficientes recursos para que arranquen de manera adecuada. Gracias.